¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a las mejores rimas de la FMS española, ¿vale? De mi país, la última jornada, ¿vale? Y bueno gente, quiero que apoyéis estos vídeos muchísimo para que a mí me entreguéis ganas de petarlo con la FMS, ¿vale gente? Y si realmente os gusta, ponedme un comentario de que siga subiéndolo, ¿vale? O sea, si realmente os mola este tipo de contenido, quiero ver muchos likes, quiero ver muchos likes Porque es que veo que no subo, tío, y como que no terminan de tirar, pero si os mola ya sabéis, gente, un comentario diciendo lo que sea, opinar de lo que sea, gente Y nada, likes agradecen muchísimo. Así que nada gente, también os quería pedir, ¿vale? Que os paséis por el Instagram que os dejo por aquí abajo, ¿vale? Es una librería, ¿vale? Que va a apoyar aproximadamente el canal, ¿vale? Va a apoyar bastante el canal Y nada, os paséis por aquí, ¿vale? Tienes los libros estos, tienen todos los libros que queráis, ¿vale? Todos los libros que queráis. Van a introducir ahora los libros de youtubers, ¿vale? O sea, van a empezar a petarlo, ¿vale? Y si nada, si queréis un libro, ya sabéis Vais allí y lo tenéis, ¿vale? Nada, simplemente, nada, os agradezco un montón que os paséis por ahí debajo, ¿vale? Próximamente irá mejorando todo el tema, ¿vale? O sea, cuanto más apoyo deis vosotros, más irá mejorando, ¿vale? Y nada gente, que muchísimas gracias si os pasáis por allí y le ponéis un comentario en una foto que tenga bueno, ¿vale? O sea, os agradezco muchísimo a gente. Si realmente me apoyáis a mí, sinceramente, no os importará hacerme su favor, ¿vale? Que os pasaros por una fotillo suyo y comentad lo que sea, ¿vale? Y nada gente, si le seguís ya sois, vamos, los reyes. ¿Qué nos da este vídeo? Yo creo que nos va a romper el culo varias veces, como siempre lo hacen con las recopilaciones. Como siempre, chavales, tenéis el canal de Urban Rooster por aquí debajo, igual que el vídeo, ¿vale? Pues si lo queréis ver sin mi cara de mierda. Y nada, pues un saludito a todos y empezamos. Bueno, como siempre, que se me ha olvidado, no olvidéis suscribiros porque estamos a punto de los 2.000. O sea, los 2.000, ¿sabéis qué es para mí? Yo digo 2.000, eh, venga, hasta luego. Que no, que no, hasta luego, adiós. Pero bueno, también no olvidéis, seguirme en Instagram, que somos muchos menos, ¿vale? Somos 400. Así que nada, a fuego, a fuego en Instagram, ¿vale? Para que más o menos estaremos ahí equilibrados, aunque los grandes siempre tienen menos en Instagram que en YouTube. Pero, por favor, por favor, por favor, pues ya sabéis que tenéis el link de Instagram aquí debajo. Y a seguirme a muerte, ¿vale? Y bueno gente, que empezamos, que me enrollo. Vamos allá. Qué buena es esta gente haciendo recopilaciones, eh. ¡Ah! Yo creo que me va a dar un pecula. Vamos allá. El último vídeo me lo bloquearon, o sea, hicieron con el ¡pah! No sé por qué, no lo llegué a mirar. En plan, me cabré, digo, si no he hecho nada. Y lo borré. Pero bueno, vamos a ver si este no lo bloquean. Yo lo voy a intentar recortar un poquito más, ¿vale? Para que quede así bonito. Y a ver qué pasa. Bueno, vamos allá, ¿vale? FMS España. Espero que os guste. ¡Tiempo! Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ha empezado en plan, hola. Y se me ha cambiado el LED de color. Es que mira gente, es muy importante que no tengáis 200 mandos, uno de los altavoces, otro de los LED. Porque es que, claro, tu cabeza se pone en plan... ¡Ting! ¡Tiri, tiri, tiri, tín! Hermano, se pilló en la base, tengo la clase, tengo de raja. Todo ya viene, pase lo que pase, yo tengo la clase, tengo de raja. Tengo el verso, mira, relaja. Voy a aportar a toda esta caja, de que lo encaja. Es barja de la pera, te envío para casa. ¡Oh! ¡Pff! ¡Oh, oh, oh! Normal que salva Highlight. El puto gordo va sobrado de grasa. Ver que en FMS es como ver una paja. Porque todos disfrutamos de ver cómo sube y baja. Es lo que os digo, gente, es lo que os digo. Aquí se parten todos el orto. Es como, bienvenidos al mundo en el que te voy a violar. Y es que es lo que pasa. Los Highlight a mí me moran muchísimo. Es como ves, en los mejores momentos de cuando te matan en Fornite, tú dices, eso no lo voy a hacer yo en mi vida. Esto tampoco. Vale, vale. Supongo que todos los que verán este vídeo saben por qué, ¿vale? Pero me está informando un poco sobre el chaval, ¿no? Y es que hace reacciones, igual que yo. Es como yo. Y hace reacciones a estos temas, ¿no? Y dice, le robo visitas a tus compañeros. Básicamente porque reciben a sus compañeros. Y tú dices... What the fuck la que le ha dado en un momento. Esa es la mejor que he oído. Hostia, la he petado, tío. Esa es la petado, la he petado. Este es del vídeo que yo reaccioné. Pero como me lo borraron y tal, no estaba. Pero esta es la mejor que yo he escuchado. O sea, en el vídeo ese que subí, es la mejor para mí. La que le ha dado en un momento. Tú es como... Hola, bienvenidos. Me vienen a introducir un poco el... En el recto, el brazo. Así que tengan ustedes cuidado. No, yo no me las pienso. Yo las siento. Y siento que tanto mi talento te esté doliendo, pero... Esto me gusta mucho porque ahora entra la base a tope. O sea, pero están como rapeando tranquilamente sin base. La gente escuchando y diciendo, anda, mira, es un cantante de ópera. Rapea como así. Cada día. Bennett, ¿estás bien? Si me acabas de tocar la lotería. Oh, bitch. Hostia, es que aquí le dieron mucho con el tema del canal de YouTube, de las reacciones. Le dieron mucho por el culo. Yo soy Freddy Mercury, mi música es mi única fe. Tú no tienes mis efectos especiales. Yo te rapé con un croma por detrás. ¡Cambio! Ahora echátela con texto. Hijo de puta, pa' que veas al momento. Por supuesto que no tengo efectos especiales. Yo soy especial y eso lo saben por defecto. Me siento. O sea, otra de las mejores que hice de la reacción anterior que se borró. Es que te duele. O sea, te duele mentalmente. O sea, pensarlo, cómo es estar ahí, es mentalmente angustioso. O sea, es como, ¿sabes lo que va a pasar? Y tú, ¿qué? Y dice, que te voy a romper el culo. Y dice, ¿cómo? Y ya cuando te la has roto, ya ni lo siente. O sea, dice, me duele. Hermano, te mastico como Orbit. A ti no te voy a dar ni el... Te mastico como Orbit. Qué bueno. Solo chicle, ¿vale? Vale, eso es de algo que yo no tengo ni puta idea, pero le está dando mucho, ¿vale? Si habéis llegado hasta aquí, ponerme. Ponerme porque es esa mierda, porque le está dando mucho. Porque tú nunca vas a tener este estilo. Yo no me gano la vida robándote el contenido. Y aunque gane mucho menos, al menos duermo tranquilo. Otra de las que reventó. Vale, me reventó. Qué culo. Yo estaba aquí tranquilito, ¿no? Y dije... Vamos, chicos. Pero luego dije... Oye, colega. Vendrá otra. Y seguramente... Y entonces ya dije... Apagamos, gente. Y apagué. O sea, se me paró de grabar. No sé si aquí pasará lo mismo. Pero me dijo el ordenador... Chicos, yo me voy porque es que esto es un abuso grande. Y yo dije... No, cariño, quédate. Y él le dice... Que me voy, me cago en la putoña. El que dice el 3-2-1 tiempo, que no tengo ni idea qué función tiene. Además de 3-2-1 tiempo. Y... ¡Oh! ¡Arriba España! ¡Bien! Le dice a mi colega... Oye, que te está dando. Ten cuidadito. Y él sí, sí. Aprieta el culo. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Hostia, que la va a ir! Las modas duran dos años. Las leyendas se mantienen. ¿De qué? La verdad dice que me las escribo en caladura. Cuando le estoy contestando, eso parece basura. Cuando empieces a ver mi rol en la literatura, entonces comprenderás lo que de verdad es la escritura. Ya sé lo que es la escritura. Llevo ocho años compitiendo contigo. Y ya te he visto soltar más tinta que un jodido pulpolino. No, 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 no. Vosotros también os quedáis después de ver estos vídeos en plan... ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes? Es en plan... ¿Y yo qué hago? Que no estoy allí en plan... Ya, estoy aquí con mi amigo. Ya. La vida te dio una segunda oportunidad. Y creo que contra veces no la supiste aprovechar. Así que cállate la boca, puto subnormal. Asume la realidad y déjate de llorar. Otra de las mejores, otra de las mejores. Porque es que es como en plan... Hola, lo tengo aquí, ¿no? Lo tengo aquí en mi cara y me dice... Viva tu cara, qué bonito eres. Y yo, escúchame, ven para acá, ven. ¡Viva! Pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, ¿eh? Chavales, nunca peguéis a uno que esté en el escenario. Si no, luego por detrás... ¡Taca! Estamos hablando de idiomas. ¿Es el primer monóquil que te interactuar con la persona? ¡Aaah! ¡Joder! Y termina como... ¡Toma, gilipollas! Por todos los que hemos dado. Es que mira, mira, atención al toma, ¿eh? ¡Toma! Y tú decías que me iba a ahogar en la batalla, amigo, con ese tamaño que puedes ahogar en el medio vaso vacío de un hombre depresivo. Me iba a ahogar, 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 eh, qué desastre. Pues al final parece ser que sí te ahogaste. La arreglao de puta madre. La arreglao de puta madre. La arreglao de puta madre. ¡Eh, qué desastre! Mira, mira. Me iba a ahogar, 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 eh, qué desastre. Pues al final parece ser que sí te ahogaste. Mira el juez, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! El streamo, tío. Madre mía la que le ha dado. Que yo creo que él no es Jamie, yo creo que él es Sam. Y eso es muy guay. Pues yo tengo barriga y eso es lo que hay. Y tú no estás fuerte, no vayas de guay. Tiene el cuerpo del Thor que está jugando al Fortnite. Y eso ya me dice porque muero en quicio de cualquier manera. ¡Hostia, acabo de pillarme y muerto! Vale, 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 vale. Digo, del Thor jugando al Fortnite, pero vale, ok. Vale, la película, la película, ok. Vale, amigos, tranquilo, tranquilo, vale. Vale, vale. Hostia, me ha costado, eh. Y con esto, seguramente cortemos. A menos que en los dos minutos que haya, haya alguna mejor. Ahora vamos a hacer así. Solo pamos, eh, solo pamos. Con esa, básicamente, ¿vale? Esta es una añadida al vídeo. Con esa, ha solucionado, para mí, todo cacho así. Pa, porque efectivamente, no evoluciona porque yo creo que en todas las que ha hecho, va con lo del peso y la va por toda la boca. Bueno, gente, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ya sabéis, como siempre tenéis lo de Urban Roster aquí debajo, ¿vale? Y nada, gente, es increíble. O sea, cómo ha reventado el vídeo, ¿no? El vídeo, en general, yo pensaba que iba a ser normalito, como el de Chile. Pero digo, coño, ¿qué nivel hay en España, vale? ¿Qué nivel hay en España? Y yo, ok, vale. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo, la verdad. Me he quedado muy loco, me he quedado muy loco con todo, con todo. Porque es que ha sido un montón de fucking clips. Pero que es que cada uno se iba superando. Cada uno se iba superando y yo digo, what the fuck. Así que nada, gente, espero que eso os haya encantado. Como siempre, no olvidéis pasaros por el link que os he puesto, ¿vale? Y ponerle en cualquier foto un comentario, ¿vale? Un comentario amable, gente. Un comentario amable que va a apoyar próximamente el canal. Y nada, gente, con ello iremos evolucionando. Y nada, si queréis cualquier tipo de libro, ya que sea de youtuber o de lo que sea, ¿vale? Próximamente iremos tirando para adelante y os lo podremos enviar internacionalmente, ¿vale? Así que nada, gente, eso. Me haría un gran favor si pasáis por debajo. Y nada, como siempre, ya rutina, gente, ya rutina. Suscribirse por aquí debajo, ¿vale? También en el botoncito rojo y pulsar la campanita. Y nada, darle mucho like a este vídeo para que yo vea que os encanta. Y nada, le pondremos a full, a fuego. Y nada, también seguirme a mí por Instagram, ¿vale? Y le damos super duro, ¿vale, gente? Así que nada, un besazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.